Un ladrón intentó robar una camioneta en la ciudad de San Luis Potosí, sin embargo no sabe cómo operar el vehículo y provoca que se estrelle en un portón. El incidente fue captado en un vídeo y difundido en redes sociales. En las imágenes se observa una camioneta de color rojo y modelo antiguo, mal estacionada sobre una calle sin tránsito. Celular tirado por delincuente revela planes para atracos. De pronto aparece un hombre con bermudas azules y un chaleco color café, que camina con prisa. Al pasar junto al vehículo observa que está abierto y aparentemente con el motor en marcha. De inmediato se pone al volante, pero todo parece indicar que no entiende mucho de automóviles ya que acciona la reversa y la camioneta comienza a avanzar hacia atrás. Después de intentar frenar, el sujeto mejor decide bajar de la camioneta y echarse a correr. Mientras que el vehículo cruza la calle y se va a estrellar contra el portón de una casa. A pesar de los daños materiales no fueron reportadas víctimas, tampoco se ha informado si el causante de este incidente ya fue detenido. Ladrones utilizan nuevas modalidades de robo contra cuentavientes en CDMS El 15 de mayo La policía capitalina detuvo a un hombre, que, en silla de ruedas, fue sorprendido mientras asaltaba una tienda de conveniencia en la colonia Doctores de la Ciudad de México. El empleado de la tienda narró a la policía que el presunto ladrón lo amenazó con una pistola para obligarlo a entregar el dinero de las ventas. Una patrulla que realizaba su recorrido de vigilancia en el cruce de Dr. Vértice y Dr. Balmy se percató del asalto y detuvo al hombre en silla de ruedas, quien llevaba consigo el arma de fuego y 800 pesos producto del robo, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Procuraduría CDMX indaga nueva forma de robo a usuarios de taxis y Uber el 5 de febrero se reportó un video de una cámara de vigilancia en el que un grupo delincuentes intentaron robar un cajero automático. Los hechos ocurrieron en la Carrera México Texcoco, a las afueras de una plaza comercial de Ecatepec. La operación involucró a 10 personas y una camioneta. El método es similar al de otros intentos de robo de cajeros reportados en Ecatepec y sus cercanías. Con la ayuda de una cadena, la camioneta se arrancó con el objetivo de desprender el cajero de sus cimientos. Sin embargo, en esta ocasión, los delincuentes no tuvieron éxito. Al cuarto intento y con la alarma activada, el tiempo se le había agotado al grupo por lo que emprendió la fuga, con información de Foro TVBLR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!